¡Dominión! ¡Asegurando, Charlie! ¡Controlamos, Charlie! ¡Tomamos la delantera! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Vamos luego! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! El enemigo está asegurando a Bravo. Me doyimos, Bravo. ¡Qué cerca estuvo! Estamos tomando Bravo. Linea dura. Objetivo Bravo asegurado. Estamos perdiendo Bravo. ¡Estoy recargando! Controlamos los objetivos. ¡Estamos listos para la misión! El enemigo está en Chafri. ¡Una enemigo arriba! ¡Aquí va a ganar! ¡Aquí va a ganar! ¡Aquí va a ganar! ¡Una a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! Recibido. UAB en línea y sobre la zona. ¡Vamos a atacar! ¡Aquí va a ganar! ¡Aquí va a ganar! ¡Aquí va a ganar! ¡Aquí va a ganar! ¡Vamos a atacar! ¡Aseguramos dos objetivos! El enemigo está tomando Bravo Estamos tomando Charlie El objetivo Bravo Charlie asegurado Último cargador Granada lanzada Justo detrás de ti El enemigo está tomando Charlie Asegurando Bravo ¡Bajo fuego! Recargando Asegurando objetivo Bravo ¡Criando cargadores! ¡Criando cargadores! ¡Estoy recargando! ¡Múltiples enemigos! El enemigo está tomando Alpha ¡Mierda! Objetivo abatido Recargando ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Cambiando cargadores! ¡Cubriéndote! Objetivo Charlie asegurado ¡Punición aquí! Bombardeo estratégico hostil cerca de ti El enemigo está asegurando Bravo Son objetivo marcada ¡Viva libre! ¡Asegurando objetivo Alpha! UAB orbita el área El enemigo tomó Bravo ¡Impacto directo! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! Recibido ¡UAV! Estamos sumando Bravo El enemigo controla dos objetivos ¡Estoy recargando! ¡UAV aliado en posición! ¡Estoy recargando! ¡Me dieron! ¡Sale! ¡Aquí a los cargadores! ¡Aquí a los cargadores! ¡UAV en igualidad! ¡Quién viene! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! Recibido ¡UAV en línea y sobre la zona! Estamos sumando Bravo ¡Ah! ¡Sumando Alpha! El enemigo está asegurando Charlie Alpha asegurado El objetivo Charlie está en peligro Recupéralo ¡Cubriéndote! ¡Estoy recargando! Asegurando Bravo ¡Estoy recargando! ¡Aquí a los cargadores! Perdimos todos los objetivos ¡Aquí a los cargadores! ¡Aquí a los cargadores! ¡Espera! El enemigo está tomando bravo. Asegurando Charlie. ¡Oltimo cargador! ¡Estoy recargando! Controlamos todos los objetivos. Aseguremos el milímetro no alfa. Son objetivo marcada. Vía libre. En el blanco. Son objetivo marcada, vía libre Países hostiles lanzaron un misil de crucero Tiene un misil de crucero hostil Un papel hostil en el área Acionamos los objetivos Estamos tomando alfa El enemigo está tomando a Charlie Recargando Perdimos a Charlie ¡Se disparan! ¡Granial de lanzada! ¡Mira donde disparan! Asegurando alfa Estamos perdiendo Bravo El enemigo capturó todos los objetivos Alfa asegurando ¡Me dieron! UAV enemigo activo Los estamos haciendo huir ¡Vamos! Estamos tomando a Charlie ¡Tengo el enemigo alfimado! Asegurando alfa Charly asegurado El enemigo está tomando alfa Perdimos alfa Mícil de crucero hostil lanzado Asegurando objetivo Bravo ¡Granial de lanzada! Misión cumplida Buen trabajo ¡Granial de lanzada! ¡Granial de lanzada! ¡Granial de lanzada! ¡Granial de lanzada! ¡Granial de lanzada!